Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el futuro Gran Premio Brasil en Río de Janeiro porque como sabemos, así sería el futuro circuito de Río de Janeiro para la Fórmula 1 el próximo año y bueno, ya está más próximo que nunca el fin de la pista de Interlagos en Fórmula 1 y ahora su sustituto está totalmente preparado, bueno bueno, recordemos que este rumor ha estado acompañando a la Fórmula 1 desde hace muchos años ahora que parece que finalmente sí acabará ocurriendo, especialmente después de las últimas noticias que indican que Río Motorsport ha ganado la licitación para la construcción de un moderno circuito en esa ciudad y bueno, como sabemos el circuito fue diseñado por el ingeniero alemán, por el ingeniero civil alemán Germán Tilke y bueno, así es como sería más o menos el circuito de Río de Janeiro y bueno, los responsables de Río Motorsport se han mostrado satisfechos pues la construcción del circuito supone la culminación de un trabajo que comenzó cuatro años atrás y bueno, que tenía como objetivo construir un circuito, construir en esa ciudad de Brasil un circuito moderno que pueda competir con las mejores pistas del mundo entre los plazos se contempla que el Gran Premio de Brasil vaya a cambiar su sede para 2021 coincidiendo además con el final del contrato que el circuito Interlaco mantiene actualmente con la Fórmula 1 si bien la pista de Sao Paulo ha estado en el calendario de manera ininterrumpida desde la temporada 1990 siendo uno de los preferidos por los fanáticos tanto por la personalidad de su corta pista como por la aleatoriedad climatológica de la zona que acostumbra a deparar sorpresas durante la carrera y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao